Bienvenidos, muchas gracias a todos los que estéis como asistentes a esta charla, ya que nos tiene un título en tanto críptico, con lo que se busca que seáis un poco intrépidos e intrépidas. En cualquier caso, muchas gracias por asistir. Vamos a intentar que sea lo más interesante posible. Y bueno, sin más, vamos a empezar, si os parece, como siempre y no puede ser de otra manera, pues agradeciendo en el primer lugar a Plain Concepts, que es la empresa en la que trabajo actualmente. Y asimismo a todos los sponsors, pues por haber hecho posible esta conferencia ante este momento un poco convulso, pero aún así en el que podemos sacar mucho provecho de todas las charlas y en el que, bueno, pues sin lugar a duda, como ha venido siendo en todas sus ediciones, un evento pues de excelente contenido. Espero que esta charla no baje la media, así en ese aspecto. Bueno, sin mucho detalle y tampoco con relativa importancia. Mi nombre es Marco, como pone ahí, programo Cosas en Plain Concepts. Y bueno, sin más, ahí tenéis mi Twitter, mi correo, por si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa, cualquier duda que os surja de la charla, pues por esos canales podéis contactar conmigo sin ningún problema y podemos hablar un poco más sobre el modelo de actores. Bueno, vamos a empezar con algo que a todos aquellos que estamos metidos en el mundo de la informática pues no nos pilla sorpresa, que es este término que algunos habréis oído como la carrera de los nanómetros, que básicamente hace referencia a esa búsqueda de la mayor cantidad de transistores por unidad de medida cuadrada. En este caso pues disponemos de mucha tecnología con circuitos integrados que en este caso procesadores que cada día que pasa pues tienen la capacidad de tener más y más unidades de computación. Bajo estas circunstancias, esta capacidad que se nos abre, un abanico de opciones realmente amplio, pues surge la idea, nada loca, de que si queremos o nos enfrentamos a problemas de alta complejidad, pues usar todo ese músculo que tenemos en la tecnología de hoy en día, concretamente en los ordenadores de sobremesa y servidores, pues usando o acogiéndonos a un modelo de programación concurrente y distribuida, que saque todo el partido a esa capacidad de infraestructura que podemos tener gracias a un gran número de procesadores. El problema es que bajo este camino podemos encontrar ciertas turbulencias. ¿Por qué? Pues bueno, para los que os hayáis enfrentado a ese modelo de programación concurrente y distribuida, pues los sistemas que abogan por este modelo pues tienen un pequeño hándicap y es que para nuestra mente humana no son muy fáciles de entender y moderar, ya que no solemos entender demasiado bien cosas que pasan simultáneamente, ¿no? Y qué consecuencias puede tener sobre todo ese tipo de eventos. Entonces, bueno, tenemos este problema en un modelo clásico de programación concurrente basada en 3Ads, pues tenemos un conjunto de 3Ads, los que estén disponibles en nuestras máquinas, que normalmente pues tienen que hacer uso en mayor o menor medida de memoria compartida y que para que esa memoria compartida pues no se corrompa por el camino, pues empiezan a aparecer conceptos como el concepto de bloqueos o logs. Eso empieza, empezamos ya a tener ciertos problemas pues de bloqueos, también conocidos como deadlocks, podemos tener problemas de rendimiento o bottlenecks, podemos tener una alta complejidad a la hora de, como programadores, de poder entender qué pasa con nuestro sistema y sobre todo, en el caso de encontrar un problema, pues saber cómo podemos atajarlo. Y aquí, pues bueno, haciendo un poco de memoria, los que les he tenido oportunidad de usar esta ventana, que es la ventana de depuración de 3Ads de nuestro querido y amado Visual Studio, pues yo creo que no nos pilla por sorpresa, por lo menos a mí, el hecho de que cuando te enfrentas a un modelo de depuración como este, normalmente la sensación que tienes al cabo del día es algo parecido a esto. Esto no, como programadores, pues no es lo que buscamos, ni mucho menos, y por eso en esta charla vamos a intentar ver este nuevo concepto, el modelo de actores, y como este modelo, pues aplicado a un problema en el que debemos aplicar, pues cierto nivel de concurrencia y de paralelismo, pues nos puede ayudar a evitar estos quebraderos de cabeza. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con el medio del asunto, que es el modelo de actores. Estos actores, vamos a ver que no se parecen en nada a los actores de Hollywood. Y qué presentación sería esta, si, bueno, pues por lo menos, tanto hablar del modelo de actores, pues no definiésemos qué es eso de un actor. Y vamos a usar, pues la definición que creo que es quien mejor puede entender que es un actor, que es su creador. En este caso, el creador del modelo de actores define a un actor como la unidad fundamental de computación, como concepto estupendo, pero no entiendo demasiado. Pues podemos buscar un símil muy sencillo en el que, bueno, pues todos hemos incluso hecho nosotros mismos, aunque seamos ya relativamente adultos, pues ciertos proyectos con las piezas conocidas de la marca más extendida, que en este caso es Lego. Los proyectos de Lego pueden ser realmente complejos, pero su unidad fundamental de construcción, pues es una pieza de características bastante sencillas. Ese símil es realmente aplicativo aquí, porque los actores como unidades fundamentales de computación serán lo que dan sentido a todos los sistemas que se fundamentan en este modelo de programación. Bueno, una vez más o menos esbozado esa idea de actor, vamos a darle una serie de aspectos que todo actor o pretendiente actor debe cumplir, y que nos ayudará a entender mucho más las implementaciones que en este caso Microsoft ha dado a ciertas herramientas que dicen estar bajo este paraguas del modelo de actores. El primero de los aspectos que todo actor debe tener es esa capacidad de procesamiento, porque evidentemente como programadores queremos que nuestro programa haga algún tipo de trabajo y sea útil. El segundo de los aspectos es la idea de que los actores van a poder tener la capacidad de recordar cosas, van a tener cierta capacidad de persistencia, y bueno, veremos en más detalle a qué nos referimos con esto. Y el último de los puntos, que es un poco el más abstracto, el hecho de que queremos que sean sociales, vamos a ver cómo el papel de la comunicación dentro del modelo de actores juega un papel fundamental. Desde el punto de vista de que muchas de las restricciones que inflige este paradigma de comunicación dentro de este modelo, da lugar a la gran potencia que hay detrás del mismo. Ahondando un poco en este último punto, quizás el más abstracto, el hecho de que queramos que un actor viva en sociedad, pues lo podemos asimilar o hacernos una idea de algo que podemos conocer de forma más directa, pues que son las hormigas. Las hormigas normalmente cuando nos encontramos con ellas no las encontramos en soledad, sino que las encontramos en grupos, en grandes grupos, y como veis aquí este extracto que he sacado, refleja muy bien lo que es la realidad de una hormiga, el cómo el vivir en soledad puede hacer que su vida se vea realmente reducida. De la misma manera podemos entender la entidad de un actor como algo que siempre lo vamos, o casi siempre lo vamos a encontrar en comunidad conformando un sistema, y que como tal, pues vamos a ver como este papel de la comunicación, pues como un papel fundamental a la hora de que debamos comunicar múltiples actores entre sí. Vale, pues entendiendo que los actores se manifiestan en sistemas o agregaciones y que quieren comunicarse con los seres sociales que son, pues vamos a ver que esto es posible gracias a un nuevo concepto que introducimos aquí, que es la idea de dirección. Todo actor debe tener una dirección, las relaciones entre esas direcciones, que podemos entender direcciones como una dirección postal, pues pueden ser múltiples, así que un actor puede tener múltiples direcciones, y una dirección puede dar lugar a que el mensaje llegue a múltiples actores. Como ejemplo podemos tomar el hecho de que cuando buscamos en Google cualquier término, el servidor que realmente resuelve esa petición, pues una vez será uno y otra vez será otro, de la misma forma entendamos esta topología entre direcciones y actores, y este será el mecanismo que permitirá a un actor comunicarse con sus congéneres. Y a lo mejor, bueno, forzando un poquito, tampoco demasiado ese concepto de direcciones y de mensajes que se envían unos actores a otros para comunicarse, pues basándonos en la simple idea de que un actor disponga de su propia dirección, pues tiene la capacidad automáticamente de enviarse mensajes a sí mismo, y por tanto, pues podemos entender esto como un modelo de implementar la recursividad. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en este detalle, simplemente como extensión del modelo de comunicación entre actores y de mensajería, el hecho de que la dirección permita a un actor comunicarse con otros actores, pues simplemente da lugar a esta posibilidad. Y aquí encontramos uno de los principales fundamentos del modelo de actores. Esto es importante que hagamos hincapié en ello, porque es lo que realmente hace que este sea un modelo de gran potencia ante problemas, como hemos comentado inicialmente, de alta concurrencia y paralelismo. Y es que hemos dicho, como hemos planteado anteriormente, que los actores se comunican entre sí mediante mensajes, enviados a ciertas direcciones que deben conocer. Esos mensajes, a la hora de ser procesados por cada uno de los actores que lo reciben, deben cumplir este principio, que normalmente lo encontramos en la vida cotidiana, pues a la hora de proceder en cualquier tipo de cola. Que es que normalmente a aquella persona que nos atiende, pues a uno le gusta atender a varias personas a la vez, y habremos oído muchas veces eso de uno en uno, señores. Pues de la misma manera los mensajes, al ser procesados por un actor, se hace de forma secuencial. Y se hace de forma secuencial, además, en mono hilo. Esto nos da una reducción extremadamente amplia del problema al que nos enfrentamos inicialmente cuando analizamos la problemática inherente de la programación tradicional con hilos y la idea de bloqueos. Aquí dentro de un actor no vamos a tener esa necesidad de tener los conceptos de bloqueos, ya que el procesamiento es secuencial y de un solo hilo. Lo cual va a simplificar mucho nuestra experiencia a la hora de interactuar con sistemas que implementen este modelo. Bueno, ahora hemos visto, hemos repasado los aspectos que todo concepto denominado como actor debería respetar. Pero es fundamental para querer entender un modelo de estas características, los axiomas, o aquellas piezas fundamentales que van a dar lugar a todo el modelo, por lo complejo que sea. Esas semillas que van a germinar y que van a dar lugar a herramientas que en la siguiente parte de la presentación veremos, pues a día de hoy podemos usar, están de moda más que nunca, pero que siguen teniendo que respetar estos axiomas si realmente se quieren guardar bajo el paraguas del modelo de actores. Los axiomas que define el propio creador del modelo vamos a guardarlos bajo la idea de que un actor, al recibir un mensaje, puede hacer estas cosas que vemos aquí y solo estas cosas que vemos aquí. En primera instancia veremos que un actor, al recibir un mensaje, puede crear más actores. Puede enviar, en segunda instancia, mensajes a actores de los que disponga, como hemos hablado, la dirección. Por extensión, cuando un actor crea, otro actor dispone de la dirección de este actor que ha creado. Nos vamos a detener un momento en el último punto con un simple ejemplo. El último punto define que un actor puede designar lo que ocurrirá con el siguiente mensaje que reciba. Así que si esto lo extrapolamos a un ejemplo, teniendo que somos un actor encargado de mantener el balance de una cuenta, que inicialmente puede estar en 5 dólares o 5 euros, y recibimos un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de depósito de 6 dólares o 6 euros. A la hora de procesar el siguiente mensaje de la cola, como hemos dicho, que se va a hacer de forma secuencial y en monohilo, el actor es capaz de recordar, y aquí volvemos al punto número 1, la idea de persistencia de memoria. Va a procesar ese mensaje teniendo en cuenta que el balance actual de la cuenta que mantiene es de 11 dólares o euros. Esa es la idea de que puede trabajar sobre la experiencia, digámoslo así. Bueno, muy bien, esta introducción acaba aquí. Espero que no se os haya hecho demasiado larga. Y ahora sí empezamos con lo que realmente importa, que es los ejemplos prácticos. En este primer ejemplo práctico, primer contacto también con la implementación del modelo de actores, en este caso de la mano de Dapper, vamos a ver cómo combinar esos actores provistos por Dapper con una aplicación de tipo ASP. Antes de pasar a Visual Studio Code para ver la implementación, bueno, mencionar que todos los ejemplos que analizaremos en esta sesión estarán disponibles en esta página de GitHub, en mi perfil, bajo el proyecto .NET 2020. Ahora sí, pasamos a Visual Studio Code. Vamos a ver un poco primero la estructura de los proyectos. Bueno, tenemos un proyecto en el que tenemos definidas las interfaces, en este caso una. Este va a ser un proyecto muy sencillo en el que vamos a tener un actor encargado de mantener el balance de una supuesta cuenta bancaria. Este proyecto es una librería de clases, tenemos la implementación de la interfaz. Aquí ya empezamos a encontrar referencias a los actores de Dapper. Implementamos la interfaz provista por Dapper a este respecto, una interfaz que implementará nuestro actor y que veremos de forma recurrente en los siguientes ejemplos. Es una forma de exponer el contrato sobre lo que nuestros actores pueden operar. Vemos que este actor hace referencia a un método de depósito en el que podemos depositar en nuestra cuenta bancaria una cantidad de dinero y luego podemos obtener de vuelta el balance que tenga en un momento dado del tiempo. Bueno, en este caso este proyecto no tiene nada más interesante dentro de sí. Vamos a pasar a un proyecto, en este caso generado en base al template WebApi, en el que encontramos la implementación del actor que cumple con esta interfaz, heredando de la clase actor provista por Dapper. Vemos que tenemos un ciclo de vida que también veremos en implementaciones como por ejemplo en el último de los ejemplos con Coyote. En este ciclo de vida, cuando se activa por primera vez este actor, lo que estamos haciendo es generar una condición inicial estable en el que el balance de la cuenta que vamos a gestionar es cero en cualquiera de los casos. Vamos a ver la implementación de los métodos contractuales de la interfaz. En el caso del depósito, recibimos un importe. Vamos a tener acceso a esa parte de estado o persistencia o memoria. Os recuerdo que hablábamos en la parte de contrato que tenía todo aquello que se considera actor, en este caso provisto por Dapper, recuperamos el balance y vamos a hacer una modificación de ese estado sumando el balance que tengamos en el estado en ese momento más el importe que ha sido depositado. En el caso de la obtención del balance, pues algo bastante obvio. Mediante el mismo acceso al estado vamos a obtener esa clave del balance. Bueno, está en cuanto a la parte de la implementación del actor. Como ese actor se lo presentamos al host, en este caso a SPNET, a un web host, pues en la parte de asignación, por ejemplo, del startup y demás, del web host builder, pues vamos a usar los métodos extensores provistos por Dapper, en este caso para SPNET, en el que tenemos este método Use Actors, en el que presentamos a los actores, en este caso el único que tenemos y indicamos que este actor va a estar expuesto en este puerto. La única detalle más y tampoco muy importante es que, bueno, pues repasamos brevemente la configuración de servicios y de aplicación de nuestra aplicación SPNET, en cuanto a servicios en el Routing y poco más en cuanto a configuración del pipeline de SPNET. Lo siguiente que vamos a ver, pues es el proyecto que nos queda por aquí, que veis que es un cliente, es un proyecto generado en base al template de consola, en el que vemos que, bueno, pues estamos referenciando a este Accounting Actor, por nombre, asignamos un identificador, y aquí es donde entra en juego la parte de cliente de este modelo de actores aplicado sobre Dapper, en el que creamos un proxy sobre esa interfaz, evidentemente fuertemente tripado, y sobre ese proxy, pues podemos ejecutar las operaciones que hemos visto en ese contrato. Vamos a depositar 5 y 6 unidades monetarias, y luego vamos a obtener el balance en este cliente de aplicación de consola. Antes de ejecutar el cliente de consola, lo que tenemos que hacer es ejecutar la parte de Dapper, en cuanto a nuestra aplicación de SPNET se refiere. Eso lo hacemos mediante este comando que vemos aquí, previamente hemos tenido que instalar nuestra máquina, el CLI de Dapper, vamos aquí y nos va a ejecutar, porque efectivamente ahí no está la aplicación, vamos a parar la ejecución, vamos a abrir otra consola, vamos a cambiar a la carpeta en la que sí que está la aplicación, esperamos a que Dapper nos indique que nuestra aplicación está ejecutándose correctamente, y ahora cambiamos al proyecto de cliente, y con Donald Run nos ejecutamos nuestra aplicación de consola, y esperamos ver el valor de vuelta 11 como resultado de esa gestión de estado interno. Bueno, hasta aquí el primer ejemplo, en el siguiente ejemplo veremos la aplicación de la misma herramienta de actores de la mano del Runtime Dapper, pero en este caso sobre un dispositivo de IoT Edge en formato de módulos. Vamos a pasar ahora a la demo práctica número 2. En este segundo ejemplo vamos a ver cómo implementar estos actores de la mano de Dapper, en vez de en una aplicación de tipo SPNET, los vamos a incluir dentro de un dispositivo desplegado en IoT Edge en formato de módulo. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Vemos en Visual Studio Code, bueno, este, como sabéis, todo el código, una vez que finalice la presentación podréis ver dentro de GitHub donde podéis conseguir el código, no obstante más adelante vuelvo a hacer hincapié en ello. Pero bueno, lo importante de este ejemplo es que, como hemos dicho, vamos a desplegar estos actores de la mano de Dapper en formato de módulo dentro de un dispositivo de IoT Edge. Vamos a ver un poquito más en detalle esos módulos. Y antes de los módulos, permitidme que vaya a recuperar este diagrama, en el que creo que nos va a quedar un poquito más claro lo que vamos a analizar. En este diagrama vemos como tenemos varios módulos. Concretamente tenemos un, empezando por la izquierda, tenemos un módulo en el que tenemos un Actor Client que va a ser el encargado de simular una serie de métricas de temperatura. Se van a generar con un intervalo constante y mediante un SIDECAR de Dapper va a ser publicado ese evento a dos módulos de persistencia. Un módulo provisto por Dapper, Placement, y otro de persistencia de caché de RAISE. Lo siguiente que va a pasar es que otro actor, en este caso el actor del módulo de la derecha, Sensor Actor, va a recibir mediante el SIDECAR de Dapper ese flujo de eventos y va a realizar de forma periódica una agregación de los mismos, generando un mensaje en IoT Hub y por otra parte un mensaje en consola que finalmente es lo que veremos para cerrar el ejemplo. Vamos a ver ahora sí los módulos. Vamos a empezar por el Actor Client, que como hemos dicho es el actor encargado de la generación de estos eventos de medida de temperatura sintéticos. Vamos a empezar por el principio, como conviene. Bueno, vemos que tenemos una lista de supuestos identificadores de sensores, nada especial. Tenemos la entrada del programa. Vemos que empieza la simulación. Y aquí en forma de loop infinito, hasta que no se complete el Cary Selection Token, pues vemos que por cada uno de los sensores se genera una métrica de temperatura sintética y que se invoca, como hemos visto en el ejemplo de ASP.NET, mediante Remoting, el actor con nombre Sensor Actor. Exactamente lo mismo que hemos visto antes. Se crea un actor, un proxy al actor, a esa dirección que analizamos en la introducción. Se invoca el método que exponga mediante la interfaz que hemos visto anteriormente. Tiene la misma estructura y después se traza por consola un poco lo que ha sucedido. Sin más, vemos que esto pasa en un intervalo de dos segundos. Cada dos segundos se están generando eventos de temperatura para cada uno de los sensores registrados, supuestos sensores. Y vamos a ver, por otra parte, el receptor de estos eventos, el Sensor Actor en su implementación. Bueno, vamos a empezar viendo que efectivamente cumple con la interfaz. Tenemos el SetData, que lo que va a hacer es exactamente lo que hemos visto, guardar mediante ese acceso a persistencia que en este caso nos da los actores de Dapper. Va a persistir en ese estado los eventos que reciba. Sin más, un poquito más para adelante, vamos a ver que en estos ciclos de vida que veíamos se está registrando un timer, que también viene de la mano de este caso de Dapper, en el que vamos a ejecutar cada 10 segundos un callback. Vamos a ver este callback qué es lo que hace. Bajamos un poquito. Vemos este es el callback que se va a ejecutar cada 10 segundos. Y vemos que lo que está pasando aquí es que en primera instancia se está recuperando de ese acceso al estado la información que hubiera previamente. Si hay estado, se prosigue con la ejecución. Y lo que se está haciendo es, como hemos dicho antes, se va a hacer una agregación por cada uno de los sensores de la telemetría. Hasta ese momento se va a serializar y finalmente se va a enviar tanto a IoT Hub en formato de evento como se va a persistir en el estado. Esto lo vamos a consumir, vamos a acceder al dispositivo de IoT Edge y vamos a ver las trazas para ver efectivamente el funcionamiento. Una vez que hemos visto esto, es de notar, y es la parte un poco más interesante de este ejemplo, que el punto de entrada de los contenedores Docker que se van a desplegar como módulos dentro del dispositivo de IoT Edge, pues ese punto de entrada dentro del Dockerfile, lo que va a hacer por una parte es arrancar el programa que contiene la ejecución del actor per se, y después lo que va a hacer es, mediante el CLI de Dapper, ejecutar el SIDECAR que nos va a dar la funcionalidad exactamente la misma que hemos visto en el ejemplo de ASP.NET. Esto sin más, vamos a abrir la consola de Visual Studio Code para que veáis el comando que he ejecutado previamente para agilizar un poco la presentación. Bien, vamos a analizar un poquito el comando, esto lo tendréis disponible en el README, o sea que no hay ningún problema, mediante el Azure CLI vamos a ejecutar la creación de un nuevo deployment, la definición del deployment, la podemos encontrar aquí en configuración, deployment, y aquí tenemos la definición de todos los módulos que van a estar desplegados dentro de ese dispositivo de IoT Edge. Vemos que tenemos el cliente, el actor, el sensor actor que es el que recibe la información, vemos que tenemos Redis, vemos que tenemos Dapper, ¿vale? Esto sin más, ya digo que esto no pretende entrar en detalle en el despliegue de módulos dentro de un dispositivo de IoT Edge, simplemente un ejemplo de consumo de los actores de Dapper dentro de un dispositivo de esta tipología. Bueno, tenemos ese fichero y seguimos con el comando, pues se crea ese deployment en base a ese fichero de configuración, y lo que vamos a hacer es target a todos los dispositivos que tengan este identificador, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, como he dicho, esto ya lo he realizado previamente, vamos a pasar a ver dentro del portal de Azure un poco todo lo que está creado. Lo que se ha hecho aquí ha sido en primera instancia crear un IoT Hub, que es este de aquí, y dentro de este IoT Hub lo que podemos encontrar es que se ha creado dentro de la parte de IoT Edge un dispositivo con el identificador que hemos visto antes. Una vez que hemos creado este dispositivo, lo siguiente que se ha hecho es desplegar medio un template de ARM que nos proporciona Microsoft en uno de sus ejemplos y que tendréis disponible en el Readme de este ejemplo, hemos desplegado un dispositivo basado en una máquina virtual de Ubuntu. Esto es con el objetivo de poder hacer SSH dentro de la máquina y poder ver las trazas y que efectivamente nuestra aplicación está funcionando como esperamos. Precisamente ese despliegue de ARM es lo que veis manifestado aquí, esta es la máquina virtual que da soporte a ese dispositivo de IoT Edge, y lo que vamos a hacer es, como hemos comentado, pues comprobar que efectivamente en esos intervalos se está produciendo esa agregación de eventos de temperatura. Vamos a esperar a que nos dé operabilidad el Cloud Shell, y vamos a proceder a hacer SSH en la máquina. Hacemos SSH en la máquina virtual, ponemos el password. Dentro de esta máquina está desplegado el CLI de IoT Edge, y lo que vamos a hacer mediante ese CLI, que es esta instrucción que estáis viendo, vamos a acceder a los logs de, bueno, podemos acceder a los logs de todos los módulos que están desplegados, pero en concreto de este módulo cliente de los eventos sintéticos de temperatura. Vamos a hacer un seguimiento de los logs con menos F para que haga follow, y si le damos a enter, vemos que cada, en el intervalo que hemos visto antes, bueno, pues que está recibiendo eventos de temperatura agregados por cada uno de los sensores. Entonces, hasta aquí dejamos este ejemplo, en el que hemos visto que desplegando módulos dentro de un dispositivo de IoT Edge, de una forma muy sencilla, hemos cambiado el punto de entrada de esos contenedores Docker, para que, aparte de que arranquen los programas que contienen la ejecución de los actores en sí, pues que, mediante Dapper, pues arranquen esos SIDECAR y que nos den esa funcionalidad de actores. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo número 3, en el ejemplo práctico número 3, vamos a ver cómo, ahora ya sí, alejándonos de Dapper, cómo dentro de la, bueno, del paradigma de Azure Functions, podemos también encontrar simetría en cuanto a este modelo de actores. En este tercer ejemplo práctico, vamos a ver cómo la plataforma de Azure Functions, concretamente una parte que se conoce como entidades duraderas o funciones duraderas, guarda ciertas similitudes, y así se expone dentro de la documentación del propio Microsoft, con, bueno, con el hilo conductor de nuestra, de esta nuestra presentación, con el modelo de actores. Vamos a empezar, como digo, viendo la propia documentación de Microsoft a este respecto, y vemos cómo dentro de la, de la documentación de esta parte, de entidades duraderas, pues hay una sección en la que nos hace notar la importancia que ha tenido para ello, en la concepción de, bueno, de esta extensión de Azure Functions, bueno, este modelo de actores, ¿no?, y cómo se puede comparar o qué similitudes tiene con esos conceptos que ya hemos visto con anterioridad. Vemos que estas entidades duraderas tienen direcciones hacia las que podemos atacar, como hemos visto en los anteriores ejemplos, vemos que respetan esa ejecución de uno en uno de los mensajes de llegada, como dice aquí, uno a la vez, exactamente igual que hemos visto en los ejemplos y que hemos visto en la presentación inicial, y vemos que también, pues, como veíamos de las características o de esos axiomas de qué puede hacer un actor al llegarle un mensaje, puede crear otros actores, vemos que se crean cuando un mensaje, pues, tiene como, las tiene como destinatarias, y, bueno, en la última parte, aunque con menor importancia y similitud con este modelo de actores, más, más próximo a este modelo de ejecución bajo demanda, bueno, pues, cuando no están en uso, pues, se descargan de memoria. Vemos como aquí Microsoft, pues, nos facilita un poco esa conexión de ideas y modelo mental, y ahora vamos a pasar ya a ver en sí el ejemplo práctico. Empezamos con un diagrama, vamos dentro de los ejemplos que tiene Microsoft sobre entidades duraderas o funciones duraderas, pues, hay uno de los patrones que permiten implementar esta modalidad de funciones, que es este, como veis ahí en el nombre de la imagen, este patrón de fanout funny. Esto no es otra cosa que una función, en este nuestro caso veréis que, ahora lo analizamos, es una función de tipo HTTP, desencadenada por un evento de HTTP, pues, va a ejecutar una función, en este caso F2, que veremos que cobra el nombre de orquestador, pues, va a distribuir la carga entre esa función, esa función F2, que en nuestro caso va a ser una operación de suma. Va, dado un input, que será un array de números enteros, pues, ejecutará esa suma, y esa función de orquestación, lo que va a hacer al final, ya acercándonos hacia la derecha de la imagen, pues, va a agregar esos resultados y va a invocar finalmente, en esta parte de fanin, a una F3, que es una función que lo que va a hacer es persistir el resultado de la computación en una cola de Azure. Vamos a ver las funciones, la implementación de las funciones, que está en este fichero, y empezamos, si queréis, vamos a empezar un poco por el orden lógico de izquierda a derecha que teníamos en la imagen. Empezamos con una función clásica, desencadenada por un evento de tipo HTTP, veis ahí, por geto por post, en la línea 70, pues, se ejecuta, ahora veremos, la función de orquestación, encargada de mantener el estado, y por tanto, con esa gestión, y acceso a la persistencia, en primer lugar, lo que hará, como hemos visto, es distribuir la carga de trabajo entre las distintas operaciones de agregación, y luego, pues, resumirá la ejecución, alargando toda esa información y enviándolo a una función de salida. Bien, vemos que esto hace referencia a una función con nombre fanout fanin, que es la que tenemos aquí arriba, vemos que tiene un trigger de orquestación, en ese trigger de orquestación, pues, lo que va a pasar es que vamos a iniciar esta parte de aquí, bueno, es totalmente opcional, simplemente para reflejar el que se puede recuperar desde una fuente externa de estado, pues, el trabajo a realizar por esta orquestación. Se invoca a esta función workBatch, que lo que hace, como veis aquí, fuertemente tipado, pues, devuelve una matriz de números enteros. Vemos aquí la implementación de la función workBatch, devuelve esa matriz de números enteros, que serán cada uno de esos arrays de números, los números a agregar por la función, digamos, que conforma el núcleo lógico de esta orquestación. Bueno, se obtiene ese trabajo a realizar, por cada uno de los elementos de ese trabajo, se va a llamar a lo que aquí se conocen como activities, que son esas pequeñas unidades de computación. Vemos aquí la función suma, que tiene un activity trigger, recibirá ese array de números enteros y, como vemos, ejecutará la suma. Ya vamos a la activity y vamos a ir guardando en formato task para que no sea bloqueante, pues, todos los resultados. Finalmente, una vez que tenemos todos los resultados de todo ese fanout, vamos a esperar a que todos estén resueltos. Vamos a obtener esos resultados, ya que son, en principio, tareas. Y vamos a llamar a la parte de fanout en la que vamos a invocar a la función out, como vemos aquí, que es esta de aquí, que tiene referencia a una cola de Azure y que va a persistir en formato JSON, pues, ese resultado final. Vamos a ejecutar, vamos a poner inicialmente un punto de parada en el trigger y en el orquestador para ver un poco lo que sucede. Y luego, pues, aquí en el punto de salida para ver un poco cuando ha terminado la ejecución. Y finalmente veremos la salida dentro del portal de Azure en esa cola de Azure. Vamos a arrancar la depuración. Ahora en la consola nos saldrá la dirección en la que está dispuesta el HTTP trigger, que es la entrada a toda la operación. Vemos que aquí ya nos ha dado la dirección del HTTP trigger. Copiamos. Abrimos una nueva consola. Hemos curl sobre ese HTTP trigger, lo que debería... Vemos que ya nos pone el punto de parada donde hemos especificado con anterioridad. Bueno, vamos a ejecutar... Vamos a continuar con la ejecución. Vemos que ahora se está ejecutando la función de orquestación. Y una vez que le damos a play, bueno, pues, vemos que finaliza la ejecución de la función de orquestación y que termina la ejecución. Vamos a ver un poco la salida. La salida aquí es un poco bastante difícil de leer. Vamos a ver el endpoint que nos permite ver el estado en el que se encuentra la función. Es este de aquí, statusquery. Statusquery es el que nos permitirá ver el estado de la función de orquestación. Exactamente igual. Vamos a hacer un curl para ver el estado de la función de orquestación. Vemos que como como estábamos haciendo devolviendo un status 200, ok, ha finalizado la función de orquestación y el statuscode final, pues, lo vemos en el output de la función de orquestación. Ahora pasamos al portal de azure. Y en el portal de azure, pues, vemos que situándonos sobre la cola que teníamos de salida, pues, vemos el evento de suma. Bueno, teníamos los números desde el 2 al 8 y desde el 1 al 7. Bueno, sin más, vemos una similación, un simil entre el modelo de actores y, en este caso, bueno, una modalidad, no el paradigma completo de Azure Functions, sino una modalidad muy concreta, que es esta modalidad de funciones duraderas. Y, en concreto, bueno, hemos visto una implementación muy sencilla de este patrón de fanout-fanin, que puede ser muy útil en determinadas circunstancias. Vamos a pasar, sin más dilación, al ejemplo final, en el que veremos un, bueno, una herramienta de relativo, no se ha dado mucho a conocer, o, por lo menos, así lo he visto desde mi perspectiva. Es una herramienta tremendamente potente, pero que, bueno, a lo mejor no ha tenido toda la publicidad que se merecía. Y vamos a ver cómo esta herramienta, llamada Coyote, pues, también implementa ese modelo de actores con unas capacidades realmente sorprendentes. Pasamos directamente a Visual Studio Code, en el que encontramos, bueno, este es uno de los ejemplos que podemos encontrar dentro de la documentación de Coyote. En este caso, la introducción o el hola mundo de los actores dentro de la implementación de Coyote. Vamos a ver que realmente no nos va a sorprender nada de lo que nos aporta, en cuanto a morfología de los actores se refiere. Vamos a empezar con este actor. Vemos que este actor, concretamente, bueno, tiene una implementación realmente sencilla. Vemos que, mediante Coyote, pues, tenemos una sintaxis nueva en el que, ante este tipo de evento, hago este tipo de acción. Algo que es bastante lógico y que tampoco vamos a tenernos más en ello. Pero, bueno, digamos que ante este tipo de eventos o mensajes en su buzón de entrada, este actor va a ejecutar esta lógica. Vemos que es una lógica no determinista desde el punto de vista de que, en base a esta función que nos da Coyote, y que veremos el porqué, pues, dependiendo de lo que esa función devuelva, pues, saludará una vez más de lo esperado o no. En un caso normal, pues, responderá al actor invocante, mediante este sistema de direcciones que ya venimos hablando ya de forma extensiva. Pues, a ese actor invocante tenemos la dirección, vamos a poder devolverle un mensaje. Y ese actor invocante es el que vamos a ver cómo, dentro de Coyote, pues, tiene una forma especial, de una morfología especial, porque vamos a crearlo para que ejecute una serie de test. Como hemos dicho, bueno, pues, bajo la circunstancia normal, se saludará de vuelta a ese actor inicial, y bajo una circunstancia especial, de no determinista, ese número random, pues, se saludará más de una vez, ¿vale? En este caso, dos. Vamos a la parte del program, donde vemos la implementación de este actor, un tanto especial. Vemos que este test actor es el que va a desencadenar toda la operativa. En este caso, esta es una morfología normal de testing en Coyote. Exactamente lo mismo, ante este evento, que es el evento de vuelta, vamos a ejecutar este método. Vamos a ver, en este ciclo de vida, en el ciclo de vida, que también lo encontramos dentro de la parte de actores en Dapper, bueno, en esta inicialización, lo que vamos a hacer es crear, siguiendo las normas de esos axiomas de los actores, vamos a poder crear otro actor al que vamos a dirigir un mensaje. Al crearlo, pues, tendremos su dirección, como venimos diciendo, y vamos a ejecutar ya dentro de la lógica de inicialización, pues, volviendo a usar los métodos, digamos, de no determinismo que nos provee Coyote, vamos a generar un número entero, que será el número de saludos que este actor de test va a lanzar contra nuestro actor real, el que hemos visto con anterioridad, y finalmente, pues, llamará a este método de inicialización de la clase base. Hemos visto que este actor, ante este evento, que es el evento de respuesta, ejecuta este método, que es este método que está aquí, y lo que vamos a hacer, pues, vemos que es una operación, alguno nos puede parecer realmente peligrosa, el hecho de disminuir así alegremente una propiedad, y más entendiendo que esto se va a ejecutar de forma paralela. Bueno, pues, aquí estamos bajo la protección del modelo de actores, en este caso, del procesamiento secuencial y mono-hilo de los mensajes que entran dentro de un actor, así que esta es una operación totalmente segura, como me está en el comentario. Casteamos el evento que nos llega, y aquí entra la parte de testing, provista por Coyote, en el que aseguramos que, bueno, que no se nos haya devuelto el saludo más allá de lo que nosotros hayamos saludado. Evidentemente, pues, bajo ciertas circunstancias, a priori, que no podemos inferir, se van a producir errores, esto lo podemos ver, pues, ejecutando, esperamos que pocas veces, el programa, mediante .NET RAM, escribo bien, pues, mejor. Vamos a ejecutar el programa, a ver si... Bueno, en este caso, todo ha ido bien, vamos a hacer otra ejecución. Parece que no tenemos suerte, no es mejor que no juguemos en la lotería. Volvemos a no tener suerte, estamos intentando encontrar justo el caso de error, y, bueno, por fin ya hemos encontrado ese caso en el que se nos devuelve el saludo más de las veces esperadas. Bueno, si esto lo extrapolamos a un caso real, bueno, pues, tenemos un sistema no determinista, en el que se nos está produciendo un error no esperado, y que, bueno, pues, si estuviéramos en las circunstancias normales, en las que no usamos coyote, pues, tendríamos que ver la manera de, bueno, cómo reproducir este bug, y darle solución, lo cual puede llegar a ser bastante complicado. Este es un caso, evidentemente, muy sencillo. Y aquí es donde entra la magia de coyote. En este ejemplo no pretendemos, yo personalmente no pretendo, el dar una visión de coyote, ya que el tiempo no lo permite, pero sí mostrar su capacidad. Y como hemos visto con las otras tecnologías, pues, ver la aplicabilidad del modelo de actores, y sobre todo las herramientas que, las diferentes tecnologías que hemos visto, pues, ofrecen, y que así, pues, ya cada uno de los que estáis viendo esta charla, pues, valoréis si estas tecnologías son lo suficientemente interesantes como para proseguir en su aprendizaje. Vamos a ver, como hemos visto, estábamos modelando una especie de test sobre el celebrator. Y, bueno, para ejecutar esta parte de testing de coyote, pues, coyote te expone un CLI en formato de .NET Global Tool, que es este coyote test, lo que vamos a hacer es ejecutar un test sobre el programa que hemos analizado, vamos a ejecutar 100 iteraciones, y vamos a ver ese flag de graph que es lo que obtiene en respuesta. Ejecutamos los test sobre nuestra aplicación, vemos que el, bueno, la herramienta coyote ha detectado con bastante agilidad que tenemos un bug, y, bueno, pues, bueno, nos está diciendo que tenemos un bug, pero tampoco nos está diciendo mucho más. Lo que sí podemos hacer es, vemos aquí que está generando una serie de ficheros, esto es interesante, por ver un poco y entender cómo va a ser capaz de hacer lo que vamos a ver a continuación. Vemos este fichero TXT, y en este fichero TXT, pues, vemos que absolutamente todos los eventos de envío de mensajes, recepción, bueno, un poco todo lo que está pasando con nuestra entrada y salida de nuestros actores se está trazando, hasta que, bueno, pues, encontramos esta situación excepcional en la que hay un error, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esa idea de que los mensajes en este modelo de actores se realicen y se deserializan, que luego, en la parte final veremos una pequeña nota sobre esto. Y ahora vamos a ver la parte que para mí es la realmente interesante, y que la primera vez que lo vi, pues, es la que más sorprendente me parece, que es, una vez más, usando este CLI de Coyote, esta MetroValTool, vamos a poder ejecutar una reevaluación, concretamente, de la condición de error, si es que la hubiera, o hubiese en este programa. Vamos a ponerle ese flag que veis al final, de menos menos break, para que nos lance la depuración Just-in-Time de Visual Studio, y eso nos permitirá depurar solo y exclusivamente el caso de error con todas las circunstancias, digamos, no deterministas que rodeaban a la ejecución, en este caso, incorrecta. Vamos a ejecutar esto. Esto lo que nos va a sacar es una ventana, que ahora mismo no veis, pero que, en un momento cambio, esto me salta a la depuración de Visual Studio, como veis ahí, en la que, bueno, pues, tenía un punto de parada en ese método de gestión del saludo, y aquí, pues, pues, normalmente puedo proceder con mi depuración clásica en Visual Studio. Lo importante es esto, bueno, pues, que estoy justo en la circunstancia de error, lo cual, bueno, no sé para vosotros, pero para mí es bastante sorprendente el que pueda hacer esta depuración tan concreta de una circunstancia de error, en una circunstancia, bueno, en un escenario de paralelismo, ¿no?, como es este del modelo de actores. Bueno, aquí, sin más, aquí podríamos depurar e incluso si se nos da bien el día arreglar esta incidencia. Vamos a continuar y vamos a volver a Visual Studio Code. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, en vez de abrir ese fichero TXT, vamos a ver este fichero con extensión DGML. Ese fichero, lo que nos va a hacer, vamos a volver a Visual Studio. Voy a abrir ese fichero. Y lo que aquí encontramos, pues, es algo bastante sorprendente, ¿no?, que es un modelo visual de lo que ha ocurrido en nuestro programa. Este es un programa muy sencillo, pero, efectivamente, si le dais una oportunidad a Coyote y veis la documentación, pues, bueno, tiene también gestión de máquinas de estados, cosas bastante más complejas, en las que un diagrama visual de nuestro sistema, y más concretamente de la operación excepcional, pues, nos va a ayudar enormemente y para mí es una herramienta muy a tener en cuenta. Sobre todo si nos encontramos ante problemáticas o programas que gestionen este alto grado de paralelismo y concurrencia. Y, bueno, ahora vamos, ya sin más, vamos a pasar a la parte final, en la que vamos a ver, bueno, pues, un resumen de qué nos aportan todos estos puntos que hemos visto y, concretamente, el modelo de actores como modelo de programación. Pues, el primero de los puntos en el que yo recalcaría que el modelo de actores nos ayuda y que podemos, por tanto, sacarle un partido y aplicabilidad en nuestro día a día, pues, sería el hecho de eludir la complejidad, como hemos, en mayor o menor medida, visto en los ejemplos, de eso que inicialmente planteábamos como realmente complejo para nuestra mente de modelar, que es cosas que pasan de forma simultánea, como es el caso de la programación concurrente o el multi-threading. Y lo vimos esa complejidad por el punto número dos, que es esa simplificación que se incluye dentro del corazón de los actores. Simplificación mediante la cual el procesamiento de los mensajes se hace de forma secuencial, lo que elude toda necesidad, como dice el último de los puntos, de la gestión de bloqueos que pueden derivar en problemas realmente serios, por lo que podríamos clasificar este modelo de actores como un modelo de programación libre de bloqueos. Alguno de vosotras os preguntaréis si toda esta parte de mensajería evidentemente conlleva la serialización y deserialización de esos mensajes. Sobre todo lo hemos visto en el último de los ejemplos con Coyote, en el que la serialización de los mensajes la veíamos en ese fichero TXC en el que quedaba traza de todos los mensajes de entrada y salida de los actores. Bueno, es una pregunta que es evidentemente totalmente ilícita, pero lo que debemos tener en cuenta es que bajo, es algo nuevo que no hemos comentado, pero bajo el paradigma del modelo de actores. Bueno, habéis visto que se modela todo alrededor de los actores. Y una cosa curiosa es que estos inbox o estos buzones a los que llegan esos mensajes también son actores. Es un poco esa idea de la programación orientada a objetos en la que todo es un objeto. Bueno, pues aquí podríamos concebir como que todo es un actor. Y esos actores pueden ejecutarse en procesos independientes, en TASC o en THREATS, como lo queramos ver. Lo que nos da un nivel de paralelismo realmente alto. Esto efectivamente no evita el hecho de que se esté ejecutando ciertas operaciones como pueden ser la serialización y desrealización de los mensajes, como podemos como arrancábamos con la pregunta sobre el performance. Pero efectivamente nos da un nivel de libertad realmente alto en cuanto a la escalabilidad horizontal de una solución implementada con este tipo de paradigma. Bueno, si al final de toda esta presentación pues finalmente he conseguido que a alguno por lo menos le interese más este modelo, aprender más sobre él y realmente que es lo importante de este tipo de presentaciones el que llevemos a la aplicabilidad en casos reales y que nos beneficien como programadores en nuestro día a día, bueno, pues he dejado aquí una serie de, bueno, de links que están organizados en libros, en vídeos y, bueno, los links a las herramientas que hemos considerado para que lo tengáis a modo de resumen ya que, bueno, estas presentaciones como pasará con todas las exposiciones estarán disponibles aquí y, bueno, en los repositorios de GitHub de cada una de las charlas. así que, bueno, aquí termina esta exposición, esta sesión del modelo de actores espero que os haya gustado y muchísimas gracias de nuevo por el tiempo dedicado para asistir y para dar una oportunidad espero que para muchos a conceptos nuevos y que os hayan picado suficientemente el interés como para que los sigáis investigando volvemos a dar las gracias a la organización y a los sponsors por hacer posible un evento como este aunque la situación sea realmente complicada para organizar un evento de este tipo y, bueno, lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos en próximas charlas gracias